¿Qué estás incorporando? Estás incorporando un cuadrado de un par y lo usas al ancho para que le hagas la pata a este techote. A partir de qué edad tiene sentido. Y si vos estás en un proceso organizado, y si estás en el deporte donde los pies ya son picantes, abrí y cerrá la otra de manera normal. Algo parecido a esto, le puse un apoyo en una sola pierna, ya el romboide se entregó el chumete y él cerró la otra. Yo acá le pasé una mancuerna de 40 kilos a él. Él, con sus lentas, la va a sostener. En un momento, quizás, una pelis déjera. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está haciendo un ejercicio céntrico-concéntrico donde el proceso de frenado lo hace a través de una estructura de la universidad. En la medida en que él empieza a desarrollar el ejercicio con el río, las cadenas se oprimen volando al movimiento. ¿Qué hace? Está en el final. Es una buena idea. Tiempo para atrás. Tres pasos a la izquierda. ¡Fuerza, macho! ¡Duro! ¡Dale! 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 ¡A eso! ¡Listo! Antes de caminar para atrás. Bien. Ahora le vas a agregar. En el momento en que pasa el fuerte natural, el pantalón. ¡Excelente! ¡Muy bueno! No te caigas. ¡Sientate, sentate! ¡Sientate! ¡Hasta la pared abajo! ¡Y arriba! ¿Qué pasó? ¡Saltate! ¡Bien! Flexibilidad perfecta del tobillo. Y va para allá. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Sientate! 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 ¡Muy bien! Ahora él ya tiene contraído al isquiotibial como extensor de la cadera. Y mientras tanto está haciendo la flexión de la rodilla. Subí un cachito. Ese es el último punto donde él puede manejarse. ¿Qué tiene que ver? Que si yo trabajo al isquiotibial exclusivamente en una de sus funciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la teoría terrorífica porque cargas. Excelente. ¡Bien! Andate al costado izquierdo. Andate al costado derecho. Abrí las piernas. Y aplaudí arriba. Excelente. ¡Tócalá! ¡Tócalá! ¡Excelente! ¡Ahí nada más! ¡Perfecto! ¡Sí! estoy haciendo que hay compenso con la cadera entonces lo que hay que buscar es que eso no pasa ¿sí? no pasa nada bajo ¿sí? y así haces el otro lado ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? si acuerdan que no, si acuerdan, acuérdense de que ¿sí? aquí ¿sí? bien, igual me estás salando pura ¿sí? siempre te tienes que te tienes que pensar mucho en tu cabello ya me estás salando nada ¿cuánto? bien y le volvamos si acaso bien va y ahora bien bien eso ¿sí? acá y acá acá y acá vuelve 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 otra vez si desarmante vos controlas si se hagan más fácil de hacer exacto controlas bien está llevando el brazo para atrás y para bien lo que hace ¿bien? ¿sí? esa también como si está muy clara esa todavía vuelve y volver vuelve la olla ya